Agradece a Dios por el regalo de conocerlo, amarlo, seguirlo y por aquel día en que su nombre santo llegó a tus oídos y tu vida jamás volvió a ser la misma. El fuego divino de aquel inmenso amor te sedujo y ahora te devora por dentro. Agradece a Dios por esa fuerza del espíritu que te impulsa a amar y a lograr grandes cosas inimaginables. El Dios del amor y de la compasión te recuerda que su reino es un eterno presente lleno de dicha y felicidad y que vive dentro de ti, acunado en tu corazón. Renueva ahora tu fuerza en la fuente del agua viva, de ese amor inmensurable, inconmensurable. Renueva tu fe en el poder de Dios. Prepara tu corazón para recibir sus bendiciones en cada momento de tu vida. Confía en que Dios te sostiene y te provee en todas tus necesidades. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, lo contemplarías. Ánimo, lo poco que se pone en las manos de Dios se multiplica. Amén. Paz y bien.